Música Hemos recibido aceptación de parte de toda la gente en los sectores que hemos visitado durante el 2021. Igual el llamado para toda la gente para que siga asumiendo ese rol de responsabilidad y uno de esos roles que debe asumir es la toma de muestra, como control de ellos mismos. Evitar cadenas de contagio, romper las cadenas de contagio y prevenir ya al máximo los contagios en el municipio. Tenemos que hacérnosla para ver cómo vamos, qué necesitamos. En todo caso, ustedes que están haciendo esto, que Dios los bendiga. Y de verdad es que es una labor que nos hacen a nosotros y cuanto más que gratis. Música 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 Música